Bienvenidos a Pasión por las Motos, el único programa dedicado al motociclismo aquí en Guatemala. Hoy tendremos lo mejor de la travesía extrema rumbo a Monterrico, todos los detalles de GS Trophy, el Track Day de Triumph y mucho más. Te advertimos que este programa causa adicción a las motos, así es que arrancamos. Hoy estamos transmitiendo nuestro programa desde la agencia de Motoshop BRC, ubicada en la zona 4. Estoy segura que aquí encontrarás la moto que estás buscando. Quiero iniciar el programa agradeciéndote tu sintonía, así que reportanos tu señal a través de nuestra página de Facebook por las motos Guatemala y por supuesto que te estaremos respondiendo en línea. Arrancamos el programa con lo mejor de la travesía extrema rumbo a Monterrico. Imagínate salir desde tu casa de la ciudad capital y llegar hasta la playa en una ATV o UTV, esto es algo incomparable. Así que veamos a continuación qué fue lo que sucedió en esta gran aventura. Pasión por las motos realizó su travesía extrema número 52 con destino hacia Monterrico. El pasado 27 de abril, el epicentro fue la finca San Rafael, ubicada en el kilómetro 25.5 Santa Elena Varillas. Buenos días, yo soy Oscar Padilla y estoy con mi familia aquí, Jordana Padilla Santizo, mi esposa Araceli Santizo de Padilla y su servidor y mi hija Milka Fiorella Padilla Santizo. Muchas gracias a Pasión por las motos, nosotros nos ha gustado siempre colaborar con lo que es todo deportes y aquí en la finca, la cual la administro, siempre hemos dado oportunidad a que haya eventos de motos, principalmente moto en duro y ATVs 4x4 y clásicos. Muchas gracias a Pasión por las motos y a don Julio Alvores y doña Carol por tomarnos en cuenta para poder llevar a cabo esta actividad. Y pues aquí como ven, la exhibición de carros clásicos y las motos que las hemos considerado también como clásicas porque es con las que iniciaron a correr mis hijas Milka y Jordana. Y pues es de mucho agrado saber que desde cuando tenían cuatro años empezaron a correr y aún a estas alturas pues siempre les gusta. Estamos muy contentos que los de Travesía Extrema se encuentren acá con nosotros para iniciar su recorrido al día de hoy y muchísimas gracias por tomarnos en cuenta. Hola amigos de Pasión por las motos y de Travesía Extrema, muchas gracias por acompañarnos hoy aquí, les deseamos muchos éxitos en su recorrido y nosotros vivimos la pasión por las motos. A las 8 de la mañana se hicieron presentes los valientes pilotos para realizar el proceso de la debida inscripción y alistaron sus máquinas de cuatro ruedas con mucho entusiasmo y emoción para comenzar esta gran aventura gracias al apoyo de Yamaha y Polaris. Antes de iniciar se les dieron las indicaciones y recomendaciones de la ruta así como consejos de seguridad para que fuera un evento libre de accidentes. Además se realizó una oración para encomendarse a Dios para que todo saliera como lo planificado. Al dar las 9.30 de la mañana se enfilaron uno tras de otro y así comenzó la ruta recorriendo 12 kilómetros de asfalto para ingresar a la finca La Pastoría donde daba inicio la ruta de la terracería, atravesando diferentes caminos, veredas y fincas privadas donde se tramitaron permisos para poder pasar. Se realizaron paradas de reagrupamiento para esperar a los pilotos con menos experiencia o bien que les gusta disfrutar el camino e ir a una velocidad más moderada. Se contó con el apoyo mecánico durante la ruta, teniendo que atender a varios pilotos que sufrieron diferentes desperfectos mecánicos, los cuales fueron atendidos rápidamente para poder continuar. Los kilómetros seguían sumando, pasando cerca de la laguna de Ispaco, las faldas del volcán Tecuamburro, hasta que finalmente llegaron a Santa Rosa, donde hicieron una pequeña parada. La ruta continuó, pasando por Guazacapán, Chiquimulilla, hasta tomar el ferry y así poder llegar hasta Monterrico. El mar, la arena y el sol los esperaba, pasando con sus poderosas máquinas las dunas de la playa, hasta llegar al lugar destinado para el almuerzo, el cual fue un delicioso ceviche de camarón que todos disfrutaron. Bueno, mi nombre es Jason Alvarado, nosotros venimos de Huehué, una ruta de Huate, Monterrico, muy dura, muy capaz. Pues estamos viviendo la pasión por las motos. Buenas tardes, soy Omar Zanobal, vengo de Huehuetenango, y pues la ruta estuvo muy buena, la verdad, muchas, una vereda muy exigente, bajadas, subidas, rígitos, de todo. Buen compañerismo con todos los jóvenes, y pues ya disfrutando aquí de la playita y todo, y pues, arriba, paseo por las motos. ¿Qué tal amigos? Me llamo Diego Pais, aquí estamos concluyendo la ruta a Monterrico. La verdad, muy alegre, muy divertido, un camino muy duro, pero aquí estamos comiendo ceviche, y bueno, pues, buenos tiempos para compartir. Muchas gracias. Pues aquí, encantada de estar en este lugar, en Monterrico, es mi primera experiencia con pasión por las motos, y de verdad, es increíble, los invito a que se unan, si pueden, y compartan esta bella experiencia de pasión por las motos. Es mi primera experiencia, y... Todos aprovecharon a disfrutar de la arena haciendo unas pequeñas vueltas, e hicieron diferentes competencias para probar la potencia de sus 4x4. Al dar las 5 de la tarde inició el retorno, sin embargo, uno de los pilotos no pudo controlar su máquina al pasar por una zanja de arena, por lo que metió el freno y quedó totalmente volteado, así que los amigos no dudaron en apoyarlo y usaron su winch para enderezarlo. La ruta continuó, por lo que la noche fue cayendo, así que las luces se encendieron y siguieron disfrutando de una travesía extrema nocturna, la cual todos disfrutaron. Y así fue como se la pasaron en la travesía extrema número 52 que realizó Pasión por las Motos, gracias al apoyo de Polaris y Yamaha. Definitivamente los participantes estuvieron disfrutando de hermosos paisajes, un recorrido totalmente emocionante, y sobre todo, las sonrisas y diversión no hicieron falta durante todo el camino y estadía en Monterrico. Todos quieren sentir la adrenalina en la pista, y no importa si tu motocicleta es de alta o baja cilindrada. La sensación de ingresar al circuito del Autódromo Pedro Cofiño lo puedes sentir en cada track day que se realiza, y esto fue lo que sucedió en el track day de Triumph. British Motor realizó un track day el pasado 27 de abril en el reconocido Autódromo Pedro Cofiño, ubicado en Escuintla. Mi nombre es Moigándara, estamos aquí en el primer track day Triumph Castrol del 2019, la verdad que estamos muy contentos de poder hacer esta actividad para nuestros clientes, el propósito de esta actividad es traerlos que hagan prácticas de manejo diferentes dentro de un ambiente seguro, como lo estamos haciendo, se dividen por grupos de cinco, y salimos a la pista a dar vueltas, practicando el ejercicio que se da teóricamente. Se está dividiendo en tres fases, ¿verdad? Y cada piloto saldrá en tres turnos diferentes a lo que es el Autódromo. Estamos muy agradecidos con Castrol por el apoyo que nos está dando a British Motors y Triumph en esta oportunidad, y la idea es poder hacer tres de estos eventos a lo largo del año. Bueno, y nosotros como empresa de lubricantes, le acorde a la invitación para que venga y se acerque a la agencia Triumph, y déle lo mejor a su motocicleta, que es Castrol, Castrol Power One, dice hoy presente, con la marca de motocicletas Triumph, y le acorde a la invitación para que se acerque a las próximas que vamos a tener con Triumph. Los asistentes estuvieron reuniéndose desde temprano para conocer la pista, recibir los detalles y normas para poder participar. Buenas, mucho gusto, mi nombre es Cristian Passarelli, aquí el día de hoy en el track day de Triumph, pues una muy buena experiencia, la verdad, son pocas veces que uno logra sacarle del jugo a sus juguetes, la verdad, pues los instructores nos dieron buenos tips, y pues vale la pena para cuando puedan. Hola amigos de Pasión por las Motos, los saluda Mario Abascal en el track day de Triumph, aquí todos aprendiendo un poco, gozándonos la pista, viendo técnicas, viendo nuevas trazadas para ser más seguros en la calle, como siempre los invito a que se informen de todos los eventos que hay, porque ya saben, todos son bienvenidos a estos track days, y los exhorto a que se involucren más en el deporte. Otra vez los saludo a Mario Abascal y sigan con pasión por las motos. Los anfitriones les dieron la bienvenida para luego proceder a una charla con las recomendaciones para conducir adecuadamente en la pista, dándoles unos tips de manejo para que pudieran disfrutar del circuito. Los participantes fueron divididos en tres grupos de cinco pilotos cada uno para poder ingresar a la pista, y de esta forma pudieran tener un mejor y seguro desplazamiento. Sí, buenos días, estamos aquí en el autódromo Pedro Cofiño, venimos al track day de Triumph, básicamente me tocó el grupo de los que vienen iniciando, que es primera vez que entran a una pista, tocamos puntos básicos de seguridad, cómo salir del área de pits, cómo entrar al área de pits, cómo conducirse dentro de la pista, las partes seguras de la pista, qué es lo que no deben de hacer dentro de la pista y qué es lo que sí se debe de hacer. Sí, claro, le hacemos una invitación a todos los pilotos y a toda la gente que quiera venir a meterse a una pista o que quiera venir a aprender algo, un poquito algo nuevo de lo que siempre tenemos en la calle, aquí estamos en un lugar controlado, seguro, aquí no tenemos gente que se nos vaya a pasar, carros que nos vayan a atropellar, o sea, estamos en un lugar controlado, controlado en un lugar seguro, con instructores que saben qué es lo que te van a enseñar, los invito para que vengan a los track day de Triumph, a los siguientes para que puedan venir a probar sus motos y a probarse también como pilotos en una pista de carreras. Además aprovecharon a degustar de un tiempo de refrigerio y descanso, mientras recobraban energías para ingresar nuevamente y disfrutar de sus poderosas motocicletas en un ambiente controlado y seguro. Un nuevo equipo está listo para vencer los más duros obstáculos, las pistas más exigentes, los competidores más fuertes. Te estoy hablando del Team Sherco Motul, que se ha conformado con un equipo de grandes deportistas y de gran trayectoria, y están dispuestos a darlo todo para poder conquistar los más altos lugares en el podio. El pasado 5 de abril, la marca de vehículos Volkswagen dio la bienvenida oficial al Team Sherco Amarok Motul, iniciando las competencias 2019. El Team Sherco Amarok Motul inició el año 2016, siendo al día de hoy un equipo de 24 corredores en la especialidad Moto Enduro. Todos guatemaltecos, entre 21 y 45 años de edad, quienes individualmente han participado en competencias internacionales y brindado a esta especialidad grandes triunfos y muchos trofeos. Este año, las competencias de Moto Enduro se realizarán en distintos puntos del país, llenando todos los requisitos para hacer una actividad que cumpla con los requerimientos que la disciplina exige. Para poder asistir a las competencias, solamente tiene que ingresar en Instagram a Enduro Guate, donde podrá ubicar las fechas y lugares de campeonato 2019. El ingreso a estas competencias no tiene ningún costo. Club de Enduro Guatemala, primera fecha, 17 de febrero, Palencia. Segunda fecha, 6 de abril, Tecpan. Tercera fecha, 8 de junio, Teculután. Cuarta fecha, 24 de agosto, Chiquimula. Quinta fecha, doble, 21 y 22 de septiembre, Salamá. Sexta fecha, 26 de octubre, Occidente a definir. Fon Enduro, primera fecha, 26 de enero, Tecpan, Xela. Segunda fecha, 3 de marzo, Escuintla, Autódromo, Pedro Cofiño. Tercera fecha, 17 de agosto, Huehuetenango. Cuarta fecha, 13 de octubre, Pacaya. Quinta fecha, 1 de diciembre, Oratorio. Los participantes del Team Sherco Amarok Motul 2019 son Sherco Volkswagen Amarok Motul, Pio Lindo, Mero Macho, Custom Lingings, Calo Rub, LS2, Helmets y Horus. Give me an F, give me a U, give me a C, give me a K, what's that smell, what's that smell? Hola, buenos días, mi nombre es Tibaldo Campos, aquí representando a El Salvador y muy contento por pertenecer al Team Sherco Amarok, una vez más representando a Volvagen en la carrera del Club Duro Nacional de Guatemala y aquí felices por ser de parte del Team y contentos. Un saludo a Pasión por las Motos. Buenos días amigos, mi nombre es Alexander Nistal, actualmente corro la categoría PXC, muy contento esta mañana porque un año más somos incluidos en el Team Sherco Amarok Motul, gracias a todos los patrocinadores por la confianza que han depositado en nosotros para representar sus marcas, muchas gracias a Rodrigo Galvez por darnos la oportunidad una vez más de estar en el Team, esperamos que este 2019 sea de lo mejor para todos los corredores, les deseamos mucha suerte, a todos cero lesiones, siempre disfrutando lo que nos gusta hacer, que es este hermoso deporte del Enduro. Muchas gracias a ustedes por sintonizar Pasión por las Motos. Mi nombre es Alexander Nistal y yo vivo la Pasión por las Motos. Lubricantes Motul, un lubricante especialista en la gama de competición y en esta oportunidad apoyando al Team Sherco Guatemala 2019 en el deporte del mundo motor y en esta ocasión en el Enduro y Motocross. Motul tiene en la gama de competición los lubricantes de 300B para motocicletas de 4 tiempos y el 800 dos tiempos. Felicitaciones al equipo Team Sherco. Hola amigos de Pasión por las Motos, mi nombre es Rodrigo Galvez, representante del Team Sherco Amarok Motul. Estamos terminando la conferencia de prensa, donde oficialmente presentamos el Team Sherco Amarok Motul para los dos diferentes campeonatos de Guatemala, que es el Club Enduro Guatemala y el FON Enduro. Estamos muy contentos, somos 24 integrantes del Team esta temporada 2019 y invitándolos a que nos apoyen en cada carrera y en cada evento que el Team tenga. Quiero agradecer especialmente a todos los patrocinadores del Team, que son Friorub, Calorub, Corporación Reforma, Piolindo, Horus, LC2 Cascos, Motul por supuesto, es el aceite oficial de la marca y por supuesto, agradecimiento especial a la marca Volkswagen con su carro Amarok. Y nada amigos, de Pasión por las Motos, gracias por haber asistido. Es momento de irnos a un breve corte comercial, pero no le cambies porque al volver tendremos todo lo que sucedió en los dos días del GS Trophy. No le cambies, ya volvemos. No le cambies, ya volvemos. Todo para motos. Con nosotros encuentras la moto que buscas, buenas marcas, buenos precios y créditos al chilazo. A Daniel le dimos su herramienta de trabajo. Jorge quería una doble propósito. A Claudia para hacer mandaditos. Sergio nos compró una para colasear y Jenny todo el equipo. BRC, motocicletas, repuestos y mucho más. BRC, motos y todo para motos. Freedom presenta la combinación perfecta entre estilo y diseño. Nueva Spitzer 250. Una motocicleta creada para hacerte ver bien y sentir bien. La combinación perfecta entre estilo y diseño. Sus características te sorprenderán. Sistema de frenos de disco ventilado. Seis velocidades. Sistema de enfriado por aceite. Diseño aerodinámico. Con la nueva Spitzer llegarás con estilo a donde quiera que vayas. Sorpréndete también con su precio. 24 cuotas de 652 quetzales sin intereses. Búscanos en agencias Freedom y distribuidores en todo el país. Hoy nos encontramos en nuestra nueva agencia de pasión por las motos. Estamos ubicados en el kilómetro 13.5 en el carril auxiliar en la salida de Mujbal. En donde podrás encontrar una gran variedad de motocicletas desde ATVs, UTVs de las marcas. Yamaha. Kawasaki. Polaris. Honda. Can-Am. Stealth. Scooters como Vespa y Vento. También motos de dos ruedas como BMW. Bayash. Y somos distribuidores autorizados de la línea completa de KTM. Además contamos con la línea de accesorios Fox, Shift, Acervis y Fulmer. Contamos con planes de financiamiento de visa cuotas y crédito cuotas hasta 36 meses. Así que ya lo sabes, la agencia de pasión por las motos en su nueva ubicación te espera. Bueno, y es momento de nuestro calendario motorizado, así que toma nota de los eventos para que no faltes a ninguno de ellos. Iniciamos con el 11 de mayo. Los Toro Riders de Escuintla te invitan a celebrar su primer aniversario. El punto de reunión será en el restaurante Oasis, ubicado en el kilómetro 62 a las 2 de la tarde. El 12 de mayo será la Feria de la Cruz en Amatitlán y se celebrará con una carrera de motocross invitacional en la Laguna Seca. El 16, 17 y 18 de mayo será la decimosegunda convención de BM Motorrad Club en El Salvador, así que todos los que tienen motos doble propósito, sin importar la marca, están totalmente invitados. El 19 de mayo será el evento Motos y Rostas que cumple 10 años, así que reserva la fecha desde ya. Recuerda que todos los jueves el grupo de Matrimonios Jóvenes Motorizados te espera en el aula 105 y 106 y Glequir Sur de la Casa de Dios Fraijanes para compartir la palabra de Dios, cordialmente invitado. Así que si tienes un evento que deseas anunciar es totalmente gratis, solamente envíanos un inbox a través de nuestra página de Facebook Pasión por las Motos Guatemala y aquí te estaremos anunciando. Quédate con nosotros porque aún hay más de Pasión por las Motos. Continuamos. Te invitamos a que visites la agencia de Jauje ubicada en la calle Martí 10-63, zona 2, Colonia Ciudad Nueva, para que la puedas visitar y conozcas la gran variedad de motocicletas nuevas que tienen, así como también una amplia gama de repuestos y todos cuentan con el respaldo de Cofiño Estal. El horario de atención al público es de lunes a viernes de 8 a 6 de la tarde y los días sábados de 8 a 12 del mediodía. Para mayor información te puedes comunicar al PBX 1705. Puma Lubricant y Janreza presentaron en conferencia de prensa su alianza comercial para dar a conocer a todos los consumidores que ahora en todos los centros de servicio Janreza podrás encontrar la línea completa de Puma Lubricant para todo tipo de vehículos, ya sea de motor, diésel o de gasolina. Además, en esta conferencia de prensa se dio un donativo para los bomberos municipales de Bárcenas Vía Nueva de Mantenimiento de las Unidades de Emergencia. Janreza y Puma Lubricant dio a conocer en conferencia de prensa su alianza comercial para mejorar el servicio al cliente y por supuesto el cuidado de sus motores. Acompáñenme a conocer todos los detalles de esta nueva alianza en conferencia de prensa. Puma Lubricant y Janreza presentaron su alianza comercial en conferencia de prensa con el fin de inspirar el cambio en el cuidado de los motores para brindarle a los guatemaltecos alta calidad tanto en lubricantes como en atención e instalaciones. Estas prestigiosas marcas cuentan con importantes valores corporativos que son el eje de esta alianza convirtiéndolos en un importante dúo a cargo del cuidado de los motores de los vehículos de los guatemaltecos. Con un amplio portafolio para todo tipo de vehículos, diésel y gasolina, Puma Lubricants se diseñó pensando en crear un lubricante de calidad mundial. Con los más altos estándares que promoviera un óptimo desempeño del motor, máxima protección y ayudar a un menor consumo de gasolina. Más de 25 fabricantes de autos se rigen por los más altos estándares de calidad y han reconocido el rendimiento y cualidades de esta nueva generación de lubricantes y por ello nos han dado su aval y respaldo. Marcas reconocidas como Volvo, Porsche, Mercedes-Benz y Volkswagen han avalado los lubricantes de Puma y los recomiendan para sus motores. Puma Lubricants promueven un mayor desempeño, máxima protección y menor consumo de gasolina para las diferentes necesidades de los vehículos y la industria, convirtiéndose en los sindicados para mantenerle operando y ser más productivo, aumentando la rentabilidad. Inspiran con calidad, confianza y atención personalizada. Pasión por las motos fue invitado a la conferencia de prensa de la alianza de Puma Lubricants y Yanreza. Hoy me encuentro acompañada de Fernando Coloma, quien es el gerente general de Puma Lubricants y también de Freddy Junis, quien es el gerente general de Yanreza. Y vamos a hablar con ellos acerca de esta nueva alianza. Vamos a iniciar hablando con el representante de Yanreza. ¿Cómo está? Bienvenido a Pasión por las Motos. Me gustaría que me contara un poquito acerca de esta alianza. ¿Cómo es que se da? Buenos días. La verdad que es un gusto tenerlos por acá. La alianza se da porque en Yanreza andamos buscando innovar en nuestros servicios y poder contar y poder sumar a nuestro portafolio de marcas adicional a las llantas una marca de talla mundial de lubricantes para poder generar una mejor experiencia y seguir brindando credibilidad en nuestros servicios a todo el parque automotriz. Excelente. Me gustaría que nos contara cuántos puntos de servicio al cliente ustedes tienen acá en Guatemala. Yanreza cuenta con 20 puntos de servicio, con una cobertura a nivel nacional, de los cuales el 50% está en la ciudad capital y el 50% está en los departamentos de la República. En todos los centros de servicios contamos con una infraestructura muy parecida al que ustedes nos están visitando el día de hoy, donde podemos atender a cualquier tipo de vehículo de motor, diéselo o gasolina. Excelente. Bueno, ahora vamos a hablar con Fernando Coloma y él nos va a contar acerca de esta experiencia que van a tener nuestros clientes al momento de llegar a Yanreza y, por supuesto, utilizar el lubricante Puma. Perfecto. Bueno, primero que nada, muchas gracias. Y realmente estamos muy contentos de poder hacer esta alianza porque creemos que la propuesta de valor no solamente de la marca, sino hacia el consumidor final es fundamental. El crear una experiencia para consumidor final en donde aseguremos que sus motores estén cuidados y que todos sus fluidos funcionales estén funcionando correctamente es importante para la marca Puma. Y consentir al consumidor final para nosotros es importante. El tener a Yanreza como aliado es una mezcla, decimos nosotros, perfecta, porque ellos desde la perspectiva de servicio y nosotros con la calidad del producto, logramos hacer que esas cosas pasen. Es importante recalcar que la calidad del producto Puma es una calidad mundial, es una tecnología mundial, son productos diseñados en Suiza y que contienen la más alta calidad de aditivos de Estados Unidos. Ya hoy estamos en 49 países y muchos clientes a nivel global hablan de nuestra calidad. Entonces, es importante que el consumidor final conozca que nosotros tenemos los lubricantes apropiados para sus vehículos, desde sintéticos, semisintéticos y minerales y para vehículos diésel y gasolina, ¿verdad? Contamos con las más altas aprobaciones también de fabricantes, como Volkswagen, Volvo, Renault, General Motors, Ford, Porsche y constantemente ellos aprueban nuestros lubricantes para poder asegurar que nuestro consumidor esté satisfecho con la calidad del producto que tenga en sus motores. Excelente, yo creo que es un lubricante bien completo, ¿verdad? Que todos nuestros amigos televidentes tienen que tomar en cuenta al momento de pensar en cómo cuidar sus motores. Bueno, por último vamos a platicar con el representante de Yanreza para que nos cuente a partir de cuándo ya podemos estar viviendo esta experiencia con Yanreza. Desde el principio de mes ya contamos con todos los lubricantes, hoy simplemente estamos haciendo el lanzamiento oficial a medios, pero nuestros consumidores pueden disfrutar de esta experiencia desde ya. Excelente, muchísimas gracias por esta entrevista y ya lo saben amigos televidentes, vayan a Yanreza porque ahí les van a cuidar su motor y aparte de todo el servicio al cliente es espectacular. Continuamos con más de Pasión por las Motos. Pilotos guatemaltecos y salvadoreños se unieron para participar en el GS Trophy Guatemala para así podernos representar a nivel latinoamericano en Colombia. Fueron dos días de competencia a bordo de sus máquinas de doble propósito. BMW Motorrad de Guatemala organizó el evento GS Trophy Qualifier que se llevó a cabo en dos fechas, el sábado 27 y domingo 28 de abril en Hacienda Real Tecpan. La primera etapa fue el sábado 27 donde participantes de Guatemala y El Salvador estuvieron a prueba demostrando sus mejores habilidades. La jornada del día sábado inició con la respectiva inscripción de todos los participantes, donde se les hacía entrega de un número de participación y a la vez se les asignaba a un grupo donde tenían que competir como equipo. Los pilotos fueron divididos en cuatro equipos que se enfrentaron en diferentes pruebas donde demostraron su destreza y equilibrio sobre la motocicleta. En la primera prueba debían dominar al 100% su moto para poder golpear con el taco del pie unas pelotas colgantes. La segunda prueba consistía en que debían pasar recogiendo unos conos sin bajar de la motocicleta para así colocarlos en otro espacio. Y la tercera prueba, la cual presentó un nivel más de dificultad, consistía en iniciar de un lado de la motocicleta para luego, en un espacio determinado, el piloto pudiera pasarse al otro lado de la misma. Esto se realizó totalmente en movimiento. Fue de asombrarse ya que solo un participante fue capaz de realizar esta prueba tan difícil. Cabe mencionar que el piloto que lo logró es de El Salvador y en su país no se realizan estas clasificaciones por lo que BMW Motorrad Guatemala le abrió las puertas para que pudiera participar en este gran evento y así tener la oportunidad de representar a su país en la clasificación latinoamericana que se realizará en Colombia. Al finalizar estas pruebas, se dirigieron hacia la laguna Chichoy, donde se realizaron otra serie de pruebas. Estas etapas consistían en una ronda de preguntas en la que los participantes debían responder en grupo y el grupo con más respuestas acertadas sumaría puntos. Al caer la noche, prepararon sus carpas para poder descansar y así recobrar energías para el siguiente día. ¿Cómo estamos amigos de Pasión por las Motos? Mi nombre es Carlos Morales de Solomotos. Venimos a participar al BMW GS Trophy, al Qualifier. Primero Dios, queremos entrar entre los primeros lugares. Ha estado muy bonito todo el tema del evento. Esto no es un evento extremo, sino es de niveles complicados en otro aspecto. Que si lo ponen a pensar a uno, es muy técnico prácticamente lo que hay que hacer acá. Trabajos grupales. Hay muy bonitos retos que hemos estado pasando uno por uno para hacer las pruebas y la verdad muy complicadas, bastante de trial para poner en práctica en estas pruebas. Pero, primero Dios, estamos ahorita sacando una prueba más en esta bonita laguna. Es la última prueba grupal. Ahorita nos vamos a una buena vereda que dice que nos espera y seguidamente una prueba mecánica. Y esperamos terminar al 100 el día. Gracias a Pasión por las motos siempre, por las entrevistas y gracias por el seguimiento de este evento. Mi nombre es Juan Carlos Hurtado. Soy de El Salvador. Primera vez que compito en un GS Trophy. Está excelente. Lo público en organización. Las pruebas están bonitas. Creo que esto va a ser un éxito. Buenas tardes. Mi nombre es Giovanni Vides. Soy de El Salvador. Vinimos un bonito grupo a representar este día en el GS Trophy en Guatemala. Un agradecimiento a los organizadores. Muy bonita logística. Muy bonitas pruebas. Ahorita estamos haciendo la penúltima de las pruebas de este día que son grupales. Hay equipos de tres, de cuatro, de cinco personas. Hola amigos de Pasión por las motos. Mi nombre es Alex Ruano. Más conocido como el Pollo de Jalapa. Estamos trabajando como Marshalls en esta oportunidad. Yo fui a participar al GS Trophy latino de Colombia y a Costa Rica. Tengo dos latinos y ahora estoy funcionando como Marshall de aquí del GS de la calificación de Guatemala para el regional. Y me tocó que juecear el equipo verde. Yo traigo al equipo verde. Tenemos la puntuación de las tres pruebas que se hicieron al principio eran un poquito complicadas. La mayoría todavía estaba un poquito queriendo entender qué era lo que sucedía ahí. Pero la mayoría la hicieron bien. El domingo se realizó la segunda parte de las pruebas. Estas ya eran calificadas individualmente. Iniciaron con una prueba de lentitud. Esta consistía en quién más tardaba encima de la motocicleta sin bajar los pies y sin salirse de las líneas. Era quien más puntos ganaba. Luego realizaron una prueba llamada el lacito traidor. Esta se realizaba con un lazo en la que los participantes debían tomarlo con la mano y con la otra manejar su motocicleta realizando esto en círculos sin bajar los pies. La tercera prueba la realizaron en una bicicleta. Esta constaba en que el participante debía conducir la bicicleta de espaldas en un espacio determinado. Quien avanzaba más con la bicicleta era quien iba sumando puntos. Luego realizaron una última prueba llamada equilibrio y destreza. En esta se realizaba en una motocicleta BMW 850 siendo estas propiedad de la agencia con el fin de que ningún participante tuviera más ventajas sobre el otro. Lamentablemente para esta prueba las tres motocicletas después de pasar siete participantes presentaron desperfectos mecánicos por lo que el resto de pilotos no pudo realizarla y se les promediará el resultado. Sin embargo otros aceptaron realizar la etapa en sus motocicletas de mayor o menor cilindraje. Las pruebas continuaron con la siguiente etapa esta se realizó en una bicicleta en esta debían atravesar un área de la laguna en la que se construyó un camino para que los participantes pudieran atravesarlo. Lamentablemente la mayoría no logró realizar siendo solamente cuatro participantes los únicos que lograron atravesar este camino sin caer al agua y pudieron sumar más puntos. Finalizaron estas épicas pruebas donde los participantes fueron puestos a prueba en diferentes niveles de dificultad como en pruebas físicas técnicas de manejo sus habilidades sobre la motocicleta por supuesto sus destrezas mecánicas también jugaron un papel importante. El trabajo en equipo siendo los clasificados por parte de Guatemala en el primer lugar Luis Arturo Palmieri de segundo Pablo Palmieri y de tercero Carlos Morales y por parte del Salvador los ganadores fueron en el primer lugar Giovanni Vides de segundo Miguel Vega y de tercero Juan Márquez Hola, ¿qué tal? Pues soy Miguel Vega del Salvador Pues déjenme decirle que el GS Trophy es una es algo con lo que yo no me imaginaba que iba yo pensé que iba a ser una competencia pero es más como estamos entre amigos la pasamos bien si nos van penalizando vamos con puntos y todo eso es más que todo pasarla bien Buenas tardes mi nombre es José Víctor Sánchez soy de Guatemala estuve participando en la clasificación del GS Trophy en Guatemala el día sábado fue un poco complicado por las pruebas en grupo el día domingo creo que recuperamos unos puntos pero hay pruebas bastante complicadas muy alegre muy dinámico y muy buen evento nuestros patrocinadores tienen mensajes importantes para todos ustedes en el siguiente corte comercial pero no le cambies porque al volver tendremos la apertura de una nueva agencia de motos el top 5 el sexto aniversario de ACDC Biker y mucho más así que no le cambies ya volvemos en Repsol todo lo aprendido en la alta competición lo aplicamos a nuestros productos nuevos lubricantes Repsol Moto el lubricante de los campeones pizzer pizzer m ¡Gracias! ¡Gracias! Hoy nos encontramos en Motoshop BRC y recuerden que aquí pueden encontrar la línea completa de accesorios para motociclistas. Hoy me encuentro acompañada de Otto, quien es representante de Motoshop BRC y nos va a presentar algunos de estos productos y vamos a iniciar hablando del casco, la forma correcta de cómo podemos elegir un casco Otto. ¿Cuál sería? Así es, es muy importante compañeros, amigos, que a la hora de escoger un casco se fijen en unos aspectos que son muy importantes, como por ejemplo, tenemos que ver lo más importante es que cuente con certificación. En la parte de atrás, que esta certificación venga impresa dentro del diseño del casco y no pegada como un sticker. Adicional a esto, tenemos que ver que cuente con entradas de aire tanto arriba como abajo y salidas de aire. Tenemos que ver que cuente con certificación en el visor y en correas, ya que son implementos muy importantes a la hora de que utilizamos el casco. Adicional a ello, tenemos que ver que el casco cuente con interior desmontable, ya que con ello podemos darle un mantenimiento al casco muy fácil. Y como ya saben, solemos sudar un poquito, andando mucho tiempo dentro del tráfico. Y sobre todo, lo más importante es que el casco sea de nuestra talla. ¿Y cómo vamos a saber cuál es nuestra talla? Midiéndonos la cabeza. Es muy fácil, con una cinta métrica la pasamos de la frente, por arriba de las orejas, atrás. Y los centímetros que nos dé es la medida que viene aquí atrás. Por ejemplo, un XL nos trae 61, 62 centímetros y un L es 59 y 60 y así. Entonces, esto es muy importante. Bueno, excelente Otto. En realidad, creo que es una información muy importante que no todos la sabíamos. Al menos yo no la sabía y muy interesante. Bueno, ahora vamos a hablar de otros accesorios. ¿De cuáles vamos a hablar? Por este lado tenemos una nueva línea de accesorios con la que contamos. Vamos a manejar estas mangas que son para protegernos del sol a la hora que andamos en la moto y no queremos usar la chumpa. Pues es importante protegernos del sol para no quemarnos mucho los brazos. Contamos también con máscara completa y media máscara. La media máscara nos va a cubrir solo la nariz y la boca para protegernos del polvo. Y la máscara completa ya nos protege bastante más de lo que es el rostro. Y todo este tipo de accesorios los van a encontrar aquí en Motoshop BRC. Y tenemos desde un casco hasta los zapatos, las botas que ustedes quieran usar. Los van a encontrar aquí y ya saben. Excelente, ya lo saben. Todo lo que ustedes necesitan lo encuentran en Motoshop BRC. Así que visite una de las más de 40 mototiendas en todo el país. Una nueva agencia de motos está disponible en la zona 9. Si quieres saber de qué se trata, presta atención a la siguiente conferencia de prensa. Grupo UMA, representantes de Bayash para Guatemala, han inaugurado una nueva agencia ubicada en 7ª avenida 100 de la zona 9, el sábado 6 de abril. Tienda que cuenta con horarios de atención al cliente de lunes a viernes de 8 a.m. a 6 p.m., atendiendo también los días sábados de 8 a.m. a 1 p.m. A este evento se hicieron presentes los representantes de la marca, quienes se mostraron muy alegres por esta apertura. En esta nueva agencia se pueden encontrar los más recientes modelos de las motocicletas de la marca Bayash, repuestos y accesorios para el piloto. El licenciado Estuardo Pérez y Daniel Arroche fueron los encargados de dar por inaugurado este punto de venta, por lo que hacen la invitación para que todos puedan asistir y disfrutar de la experiencia Bayash. Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Estuardo Pérez, soy gerente de Mercado Regional para Grupo UMA y Motocicletas Bayash. ¿Y qué les cuento? Pues estamos de fiesta, estamos inaugurando un nuevo punto de venta en zona 9, el cual ya próximamente va a salir acá a la dirección, y los horarios también de atención, en el cual vamos a tener promociones específicas muy buenas y que a otro compañero les va a estar compartiendo. Estamos muy contentos, ya estamos sumando más puntos para poder tener más acercamiento con nuestros clientes finales y por supuesto que se sigan enamorando de nuestras motocicletas Bayash. Estamos muy contentos, aquí tenemos toda la gama de repuestos, también por supuesto todo el portafolio de motocicletas con alta calidad de Bayash que nos caracteriza y pues el mejor servicio que es de Grupo UMA. Entonces los invito, estén muy pendientes de nuestras redes sociales, es en Facebook Bayash Guatemala y en Instagram Bayash Centroamérica. Vamos a tener muy buenas noticias, muchas sorpresas y esperamos tenerlos de seguidores para que se enteren de todo lo bueno que trae Bayash y Grupo UMA para este nuevo año. Estamos muy contentos y los esperamos. Gracias, Pasión por las Motos. ¿Qué tal amigos de Pasión por las Motos? Mi nombre es Daniel Aroche, gerente comercial de la empresa Bayash La Torre, ubicada en la séptima avenida 1-00 de la zona 9. Pues nada más que agregarles que están todos cordialmente bienvenidos a nuestra nueva sala de ventas en donde tenemos toda la variedad de motocicletas Bayash, así como toda la variedad de repuestos originales. Nos pueden visitar en horarios de 8 de la mañana a 6 de la tarde y sábados de 8 de la mañana a 1 de la tarde. Y pues nada más que bienvenidos y los esperamos. ACDC Biker celebró su sexto aniversario con un desayuno en donde acudieron más de 200 personas del gremio motorizado. Realmente fue una gran fiesta. Celebraron juntos estos seis años consecutivos que han recorrido compartiendo la palabra de Dios. ACDC Biker celebró su sexto aniversario el pasado domingo 28 de abril y esta vez la celebración fue en Hacienda Tecpan. Integrantes del gremio, bikers independientes y motoclubes se hicieron presentes en la gasolinera Puma Italiano a las 6.30 de la mañana como es de costumbre. Reunidos todos en la gasolinera, dirigieron una oración a Dios encomendándole su recorrido hasta llegar a la hacienda. También le recordaron a los presentes que los primeros 100 pilotos en llegar tendrían derecho a un delicioso desayuno gratis. Se enfilaron sus cromadas motocicletas y se dirigieron con rumbo hacia Hacienda Tecpan. Durante el recorrido pudieron disfrutar de una bonita ruta y lindos paisajes. Al llegar fueron muy bien recibidos por los integrantes de la junta directiva y en esta ocasión la comida se sirvió tipo buffet, por lo que cada uno pasó a servirse su propio desayuno. Hola amigos, muy buenos días. Estamos transmitiendo la mañana de hoy desde Hacienda Tecpan para contarles un poquito del evento de ACEC que hoy estamos celebrando nuestro sexto aniversario. ACEC es un evento que se dedica a llevar la palabra de Dios a todos los bikers de Guatemala. Todos están cordialmente invitados. También es de mucha bendición para nosotros que nos acompañen también personas que no son del gremio motorista. Nos acompañan familias completas que van en carros, en motos. Vénganse en lo que tengan. Siempre son bienvenidos todos. Lo importante de esto es que ustedes vengan y compartan con nosotros la palabra de Dios. Soy Sandra Mancilla y yo vivo la pasión por las motos. ¿Qué tal amigos de Pasión por las Motos? Hoy estamos reunidos para celebrar nuestro sexto aniversario de ACDC Bikers y como siempre es para nosotros un verdadero honor presentarles al Señor Jesús, ese que puede cambiar tu vida. Él murió en la cruz, derramó hasta la última gota de sangre por ti, por mí, por nuestros pecados. No hay otro camino hacia la salvación que no sea a través del Señor Jesús. Te invito a que vivas la pasión y el amor por Jesús porque yo vivo la pasión por las motos. Todos son cordialmente invitados cada 15 días a los desayunos de ACDC y nos pueden seguir a través de Facebook como ACDC Bikers. ACDC Bikers. Aceleren conmigo porque yo acelero con Cristo. Buenos días, mucho gusto. Mi nombre es Edgar Salazar. Soy el presidente de South for Jesus MC Guatemala. Y esta mañana de domingo venimos acá a la Hacienda Tecpan a compartir el aniversario de ACDC Bikers. La verdad que es un movimiento evangelístico bastante interesante y estamos bien contentos poder compartir esta mañana con ellos. Aprovechamos, damos gracias a la Junta Directiva de ACDC Bikers por ofrecer estos 100 desayunos gratis a las primeras 100 personas que llegaron. Hay personas que necesitaron de esa ofrenda bondadosa por parte de ustedes. Esta mañana venimos a escuchar un poco de la palabra del Señor Jesús. De parte de South for Jesus bendecimos a cada uno de ustedes. Gracias a Pasión por las Motos. Rueda seguro. Rueda con Jesús. Como parte de uno de los puntos de agenda, se presentó a los integrantes que han sido parte de la Junta Directiva a lo largo de los años. Además, se entregó un reconocimiento a Pasión por las Motos por el apoyo brindado a lo largo de estos seis años. La prédica estuvo a cargo de Felipe Ravé, quien dio un mensaje sobre permanecer en los caminos de Dios y las bendiciones que obtienes al estar en sus caminos. Prédica que hizo reflexionar a los presentes. Muy buenas, ¿qué tal? Mi nombre es Felipe Ravé. Felicitando a este grupo, ACDC Bikers, durante seis años han hecho una gran labor compartiendo la palabra, dando mucha pasión a muchas familias, a muchos matrimonios. El día de hoy, pues, estuvimos acá compartiendo lo que es la perseverancia, lo importante de perseverar, no solamente solo en nuestros trabajos, en nuestras familias, sino perseverar con el Señor. Los resultados son totalmente abismales y hay una gran diferencia. Así que los invito de veras a que perseveremos, pero perseveremos en el Señor. Y aquí estamos con Pasión por las Motos. Gracias. Además, se realizaron diferentes rifas y concursos, entregando diferentes premios a los ganadores. ACDC Bikers confirma que seguirá realizando los desayunos cada 15 días, en donde se comparte con una rodada, deliciosa comida y, sobre todo, con la palabra de Dios. Y ha llegado el momento de nuestro Top 5. Esta vez presentaremos a las mujeres más sexys a bordo de una motocicleta, pero de la pantalla grande. Vamos ahora con algunas curiosidades. Las motocicletas no son solo cosa de hombres. Incluso en el mundo del cine y de los famosos, también aplica la regla. Pues si bien existe mucho material para escoger de películas con hombres motociclistas, también las hay con actrices que perfectamente pueden pilotear una moto durante un rodaje o incluso en su vida diaria. ¿Qué tal los personajes de estas dos bellas actrices, Monette Mazur y Jamie Presley, quienes nos deslumbran con su belleza y su increíble dominio de la motocicleta, mientras se debaten en una batalla en la película de acción Torque lanzada en el año 2004? ¿Qué tal los personajes de la motocicleta? Carol Ann Mose le da la vida al personaje de Trinity, quien es la novia de Neo en la exitosa producción cinematográfica Matrix. Y en esta escena, vemos cómo ella rescata al cerrajero, demostrando sus grandes habilidades y destrezas en el motociclismo. Kill Bill es una de las grandes obras de Quentin Tarantino y es una película muy llena de acción que nos mantiene en suspenso todo el tiempo. Pero la seguridad y coraje que Uma Truman refleja piloteando la Kawasaki ZZR-400 durante la película sigue siendo la cereza del pastel. Anne Haraway es la sorpresa, pues a pesar de que no es muy su estilo verla en un papel de chica mala, se convirtió en una de las mujeres más sexys sobre dos ruedas en la pantalla al pilotear el Batpod en Batman The Dark Knight. Cameron Diaz, Drew Barrymore y Lucy Liu interpretaron a Los Ángeles de Charlie. En esta escena, vemos que ellas se infiltran en una competencia de motocross para obtener más pistas, logrando evitar el asesinato del Leo, quien es la pieza clave en la resolución de su caso, demostrándonos que aparte de su belleza, son mujeres con grandes talentos. Sin duda, las motocicletas tienen un lugar importante en la industria de la imagen, esto lo demuestra la relación que existe entre estos vehículos y las mujeres en el cine. Casi siempre es la motoquera sexy que aparece en películas, como es el caso de Mila Jovovich, en la película Resident Evil, capítulo final, y Rachel Nichols, quien interpreta a Scarlett en G.I. Joe. Angelina es una famosa que sabemos que disfruta de andar en motocicleta. Tomb Raider, película basada en la popular serie de videojuegos, no es la única película en donde salga piloteando una moto, pero es muy buen ejemplo de su habilidad en ellas. Transformers es otra película de acción que está inspirada en la línea de juguetes Transformers. En ella, Megan Fox muestra sus habilidades de piloto de motocicleta. El cine, la música y la publicidad han mostrado a bellas mujeres en motocicletas y otras las utilizan en su vida diaria. Y se nos terminó el tiempo, lamentablemente, y tenemos que despedirnos, no sin antes recordarte que puedes adquirir nuestro periódico, el periódico Pasión por las Motos. Adquiérelo en todas las agencias de motos, en las gasolineras, restaurantes y cafeterías de prestigio en todo el país. Además, también te recordamos que durante toda la semana estamos en línea a través de nuestra página de Facebook Pasión por las Motos Guatemala y en todas nuestras redes sociales. Soy Sonia Portillo y esto fue Pasión por las Motos. Hasta la próxima. Pasión por las Motos